Hola, estoy en Tamskar Audio y hoy os vamos a enseñar el trabajo que vamos a realizar en este Mazda CX-5. Este cliente tiene el coche nuevo y tiene el equipo Bose, pero está más o menos contento con el equipo, lo único que le falla es el tema del subwoofer, que le parece muy poco. Vamos a explicar un poquito cómo va a quedar y luego ya lo enseñaremos, claro. Bueno, este es el maletero del coche, ¿vale? Y bueno, pues aquí debajo, como veis, tiene un doble fondo, tiene el subwoofer con el amplificador de la marca Bose. Vamos a quitar este sub, ¿vale? Que es lo que digo, es un sub que es muy básico. Vamos a integrar un doble subwoofer de la marca Gladden con la forma de la rueda de repuesto y un amplificador de la marca Excursion también aquí. Quedará todo integrado y cuando cerremos al final va a quedar igual. Vamos a realizar un poco el trabajo, vamos a enseñar algunas fotos y luego enseñar el resultado final. Vamos a ello. Bien, pues ya hemos terminado el trabajo. Como veis, el suelo queda completamente igual que estaba antes, ¿vale? El subwoofer antiguo lo hemos quitado, eso hemos pasado fotos del subwoofer antiguo que había y el nuevo y este es el resultado, ¿vale? Hemos hecho el hueco para que quede totalmente perfecto a ras. Hemos dejado aquí el amplificador integrado, hemos tenido que hacer aquí un pequeño orificio para pasar el cable para que no pillara el subwoofer, como veis que actualmente es perfecto y hemos mantenido todo lo que tenía el cliente de serie, ¿vale? Para el tema de las ruedas y demás, ¿vale? Esto es un subwoofer bastante superior al que tenía y como veis, pues bueno, se cierra y queda como si no tuviera nada, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Esto lo podemos hacer en otros coches, no en todos, porque este pues tuvimos que estar midiendo previamente para pensar que iba a caber este subwoofer. Hay otros que son un poquito más grandes, otros más pequeños, pero vamos, este ha quedado perfecto y es lo que hemos hecho. Si os ha gustado, ya sabéis, como siempre digo, dais a like, redes sociales y cualquier consulta, whatsapp, teléfono, correo electrónico o podéis venir aquí. Gracias, hasta luego.